Creo que ya te has dado cuenta que tanto en América como en Europa el chaleco es una tendencia de moda increíble. ¿Cuándo se debe de usar chaleco? Y si te parece bien vamos a hacer la siguiente clasificación. Esos serían los cuatro supuestos en los que podemos utilizar el chaleco de una forma muy elegante. Entramos en el estilismo casual pero con Americana o Saco. Aquí es cierto que ya rompemos las barreras porque es un estilismo mucho más casual y podemos utilizar cualquier modelo de chaleco como los anteriores que te he comentado. Pero además podemos utilizarlo provocando una serie de combinaciones que realmente pueden quedar muy elegantes. La primera propuesta que te hago es vamos a utilizarla con la misma Americana, el mismo tejido que utilizamos en la Americana. Chaleco y Americana igual. Mejor que una imagen imposible para mostrarte este estilismo que estás viendo. Como verás la Americana y el chaleco son del mismo tejido. El segundo estilismo que te planteo es utilizar el pantalón y el chaleco del mismo tejido. Efectivamente, o sea, lo hacemos justamente a la inversa del caso anterior. Utilizamos, como verás en esta imagen, el mismo tejido de pantalón y el mismo tejido del chaleco para provocar el coordinado que estás viendo. Tercera de las opciones que te planteo. Utilizamos una tela completamente distinta para el chaleco. O sea, en este caso lo que te estoy planteando es que utilicemos un tejido completamente distinto a la Americana o al pantalón. En esta imagen que te muestro puedes observar ese estilismo que te planteo. Y la cuarta de las opciones es utilizar un chaleco de punto. Podemos utilizar pantalón, podemos utilizar Americana y en lugar de meter un chaleco de tejido, lo que utilizamos es un chaleco de punto. Te voy a dejar una de las recomendaciones, pero atención, una recomendación mía personal. Puede ser que te agrade, puede ser que no. Normalmente veo a señores que van vestidos con chalecos de punto, pero atención, estos chalecos no llevan botones. O sea, es el típico cardigan que nos podemos meter o un jersey sin mangas y además con cuello pico o con cuello cerrado a la caja. A mí personalmente es un estilismo que no me gusta nada. Será muy abrigadito para el invierno, pero a mí realmente me parece muy poco elegante utilizar un pantalón, una Americana y un chaleco sin botones delanteros. Digamos que lo estamos sacando fuera de contexto. Por eso es un estilismo que realmente a mí no me gusta. Entramos directamente en el estilismo casual. Si has sido muy observador, te habrás fijado que todas las imágenes anteriores que te había puesto, siempre hemos puesto corbata en las imágenes que han acompañado el vídeo. Bien, llegamos al estilismo casual y ya podemos directamente eliminar la corbata. Es una forma de vestir y un estilismo que realmente puede ir con o sin corbata. Ya depende mucho de tu estilismo personal y depende mucho de para qué quieras emplearlo. Pero lo importante es que no tenemos unas reglas muy estrictas para centrar el chaleco de una forma casual con una norma muy encasillada. Realmente aquí juega mucho esa capacidad que yo siempre te digo de que poco a poco vayas innovando, vayas haciendo pequeños experimentos para que tú, delante del espejo, veas si el estilismo está muy acorde con lo que tú quieres transmitir o no. Mejor que dejarte una serie de imágenes para que comprendas un poco esa forma de vestir casual que te estoy comentando. Observa esta imagen. Entramos de lleno en el mundo de la ceremonia. Novios y padrinos siempre les recomiendo que utilicen chaleco. Nunca utilices el chaleco de tu boda para ir a la boda de otra persona. Soy un señor con poder económico y tengo caballo.